Y bueno pues estamos de regreso como siempre, esta noche en la Rancona Puebla, la hora simple Y sencillamente impresionante Y bueno pues ahí tenemos demasiados, demasiados amigos aquí en la cabina de sonido En la cabina de la Rancona Puebla, está mi compadre el mascoto, el único que pueda ver en la ciudad de Puebla Toda la banda de discípulos 84 Poniente ¿Cómo le dice? ¿Cómo le dice? No es cierto, el saludo super especial esta noche para mi compadre el monstruo La banda de discípulos 84 Poniente nos acompaña aquí en la cabina de la Rancona Puebla Y bueno pues hoy quiero saludar también a mi gran amigo el famosísimo Pipope Bip El que ha inventado sus errores pasados esta noche vino a saludarnos por error No creo que haya venido por Fania 97 Vas a ver Pipope Para toda la gente que mandamos hoy A toda la banda que manda sus saludos, la voladita nos los aventamos los del Face Dice para Elano Chanegue, Casper 2000 de Sintla, siempre Fania, gracias, el más impresionante Al grito del sabor, ese abuelo, ese yosha, toda la chipimanía, chamacos de la isla Con quien vamos a estar el próximo viernes 30 de junio Con toda la chipimanía ya nos vemos Para toda la sala 13, Pato, Kuki, Gokol, Combo, Peter, Willy Para el show de Huesos, Memelas, El Amor, Jovita, La Pequeña Alexa Sonido Pátula de Miguel García hasta el barrio Pobre Santa Julia Muchas gracias Para mi gran amigo, todos los chicos del sabor, minichico del sabor, un abrazo Ahí está para el Dippenday 1 y 2, para Letty, Pao, Ebe Para el pequeño Yudi, puro fan de magnético desde San Pedro, Zacachimalpa Que vamos a estar allá el viernes 30 de junio Dice, saludos para la mala huachicolera, el plebe Beto, Yuri, Toño, Alejandra, David Desde la bendita Juárez, saludos para tío Omar, cuídate, Dios te bendiga, gracias Para mi gran amiga, Maite Cortés, la nena, Zamora y Conguera Ahora con Fania 97, gracias Para mi compañero, Fania Calaco Y todas las bandas unidas Para primos del amago, Fania Locos, Tepi, Zaragoza, de Chicas Plasmatic Para genios y monalocos, pillos y pillas, locas, chicos HB Para elegantes del parral, tóxicos, blues, chicas sin control, chicas Y chicos del sabor, chicos y chicas Roser, para mentiras tercias, separables hijos de Kido Patio Para pluscrayos, dos de abril Y gobernables, Kiner, Zaragoza Para todos los haces de la curva, locos, transmetal De la zapata, chicas, manos del sabor Nietos del Seseca, Cris, producción esta noche Lo dice mi famosísimo Internacional, Fania Calaco, las pequeñas Fania Manía, Casami, Naomi Ceci, Eli, Ceci, Lupita Hoy y siempre Fania 97 Dice Omar al rato, mandan mi saludo Para todos los malditos zombies de la 22 El famoso Marquitos, Pepe, Maximus, Marcos, Tabique César Torrón, Piño de Loma Siempre Fania Para mi gran amigo Pepe Toda la gente de 22 Poniendo un abrazo para Tim y Pepe En el cielo, estrellas en la tierra, mujeres bellas Chulos corazones, son lindas todas ellas Hermosas, lo dice Fania Calaco Para el Chuki, Huicho, Chichi Todos los cretos, Zaragoza, Primero de Mayo Para Edric, Josefina, Evangis Sabrosito, Romero, Vargas, Ojitos de Zamba Para Luisito, 23 Para DJ Roca, Viviana, Vivianita Para Amore, Chamaco, Rebeldes de Casisalza CD9, Pirata, Pantera, Azúcar, Tioche, Las Patas Para Caribeo, Lete, Mario, Marijose Coqui, Pillas, Locas Todos los Ingobernables, soy Fania 97 Y bueno, pues vamos a iniciar con la música con sabor La música que nos caracteriza para mi compadre Maximus Desde San Pedro, Zacachisalza Para el Tabique, siempre fan Y un abrazo para Tim y Tabique Toda la banda de La Margarita ¡Vámonos hoy! Fania 97 ¡Dicen! ¡Cumbia! ¡Oj! ¡Sigue la cumbre! ¡Sabrosa! ¡Dicen! ¡Esta es mi flaco! ¡Sabrosa! ¡Esta noche! Para rellenar pañales checos ¡Esta es chuki! ¡Isparable de las seis! ¡Esta es mi flaco! ¡Esta es mi flaco! ¡La música con sabor! ¡Seo! ¡Cumbia! ¡Oj! ¡Sigue la cumbre! ¡Esta es mi flaco! ¡Esta es mi flaco! La Tepeca, S.B.O.D.S. Organización S.P.A. para Daniel Boccu Es Echeza Presentes, Nejada, La Cuki Para mi compadre Nuski, Maldito de la Bocho, Siempre Fania Lebo Shatay, Siempre Fania Para mi compadre Gerganelli, y todos los Didis de la Cumbia Para Udredas de Sonaca, Llegó Santi Cruzado Y C para todos Discos Juanito, El Pequeño Chuchín de Riondi Ese Chucho TRL, Cheque Manía Para mi compadre Gerganelli, Su flaguita Gato Siempre Fania, P-Pop de Mí Récords Para mi compadre Sion y Conga, Su amor de P-Pop de Mí Récords Ahí está para Darick y el Bubus Y con los C, Somor Minerva Galaxia, Bosque y Manzanilla Siempre Fania Dice Cumbia Fania 97 La Rackuna Puebla Dice Cumbia Para el único que se está Lo dice La Cuki Para saludos para Sterebos Para Sion y Conga Todos los caballos locos El Perrin La Bandita de Hidalgo Preside Desde la Ciudad de México Hania 97 Llegó mi compadre Ese famoso panzón Su puta al topo Todos los delitos dicen acá ¿Para qué brote? Y C Para el Tampo de La Cuki Ahí está para Sion y Conga Y su amor a Pequeña P-Beso Para la muy hermosa Belén mata Yo de enamor La que mata es sabroso Saludos a Rumbadén La mano caminamos sin sentido Todo lo que hicimos Y dice Las gotas de lluvia Marcaron nuestro destino Esta noche Para el mínimo dragón Para el sonido Rumbadén Y su gemelo el balzón Buenas noches Dice Cumbia Y se pide un pombo Y se panabres de la Ush Y se panabres de la Ush La tapatritas de Sion y Conga La Pequeña Tiffany Alguieno de sabor Pania, 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 Pania Échale Rimbosso Todos los discípulos 84 poquete Se va No somos magia Y tampoco brujería Somos perros locos Y Junior Saludos a Yuli Para mi comadre Para mi comadre Yuli Todas las chicas Casper Sion y Conga Y Lili Mondragón Se va Pania 97 Dice Para el mismo Marimano Cholo Draculín Copete rubio 90 poniente Para mi chica Yeye 2017 Un abrazo Para la onda Rebeldes Y Chavacano Yucano Rebeldes de Amalucan Para Si te paras de un lado Ves y volteas Al otro Somos los KDF4 Los más famosos Lo dice el famoso Uriel Díaz El que representa Desde Aculco Estado de México Para el 10 Uriel Díaz Al grito del sabor Fania 97 Y bueno Nos vamos con mis grandes Amigos del sonido Chava Mix Nosotros regresamos Chava Mix Chava Mix Chava Mix Vamos a iniciar Hoy En lo que es La Racon a Puebla Queremos enviarles Los saludos especiales Para Todos los colaboradores De www.laraconapuebla.com Iniciamos con Chava Mix Chava Mix Chava Mix Hoy Para Para Paco Para Sandy Y toda la gente Que nos está acompañando Hoy Ok Claro que si Queremos enviar un saludo Muy especial Para Fania 97 Para Por brindarnos Este espacio musical Hoy A través De la Racon Puebla Puebla Hoy Vamos a iniciar Hoy Claro que si Vamos a iniciar Con el primer tema Que tenemos listo Y preparado Y se lo queremos enviar A toda la gente Que ya nos alcanza A escuchar A través de esta Emisión Hoy Iniciamos Vamos a iniciar Con ritmo Vamos a iniciar Con sabor El tema se llama La Gaita De la Muñeca Bailamos Chava Mix Vamos a iniciar Rico Hoy Hoy para la banda De Toluquita Para el barrio De Alaska Toluquita la Bella San Lorenzo San Lorenzo Luis Apal Vamos a bailar Rico Vamos a bailar Para el barrio De Toluquita la Bella Y con otro Y con otro Se marchó Era linda La Muñeca Hoy para Pico Beat Records Gracias por la invitación Vamos a bailar Sabroso Era linda La Muñeca Que se guapo Me quitó Hoy para La famosa Chiquita De azul Ya presentes Hoy Ya en breve La Rona Para Fabián Rojas Para todos Los Winner Forever Ese es Xavi Simón Para el Puni Ese Pinocho Sonido Verdugo Andale Vamos a bailar Rico Chava Mil Ciencias Hoy para Los Internacionales Niños De Atlacomulco Elante Del Parreal Para Brian Alexis Matias Hoy para Mi compadre Ranchero Hasta Santa Clara Wisin Tepe Pables El Ranchero Ya presente Hoy Mi compadre Ritmo De Tambores Hoy para Erika Karina Vamos a bailar Rico La Gaita De La Muñeca Hoy Hoy para Los Treitas De Chonaca Allá En el Centro Ya presentes Hoy Hoy con El sello El sello Chava Mil Ciencias Hoy para El Barrio De Los Guacales Para El Guacal Para El Cangrejo Para Alex Para Isma Tacho Gordo Chucky Para Amito Bueno Borrego El Bebote Siempre Los Guacales Con Chia Chava Chava Mil Ciencias Hoy en la Rancón La Puebla Presente Oye Un saludo Para Los primos De La Ocaña La Banda Hoy para La Organización Niños Niñas Sensación Cane Saludos Para Joana Matías Hasta Pueblita Viene Fania 97 Fania 97 Y vamos Seguimos avanzando Con ustedes Dice Saludos Saludos Para toda La Bandita Marihuana Para Mejano Chamaco Somagui Todos los nietos De Alcececa Saludos Para Abarrota La Cobacha En Coajizanza Distrito Federal Un saludo Para Familia López Desde Tizayuca Saludos Para Giovanna Un saludo Para La Familia López Para Mi chica Yeye Buenas Noches Para Mi compadre Chris Productions Toda La Gente Del Grupo El Grupo Fania Maniático Y bueno Pues a Mi compadre Panzon Le quiero Decir Que Mi compadre El Monstruo No anda Perdido Mi compadre El Monstruo Está Contorreando Con Fania 97 Ven para Acá Mi Monstruo Saluda Aquí Al Panzon Mira Para Que Lo veas Panzon Aquí Está Mi compadre Monstruo Contorreando Con El Impresionante Sambroso Ahí está Para Mi compadre Monstruo Todos Los Disípulos 84 Poniente Para La Bambina Caspar De La Colonia Cristo Rey Un saludo Para Mi Vada Los Siete Hermanos Para Moreno De Zabaleta Para La Famosa Chupitos Y Sus Villas Locas Saludos Para Todo Tampico Para Mi Compadre Arnegas El Traillero Para El Master Caraco Famosísimo Gris Productions La Blaquita Cardop Y Sandy Cruzado Un Abrazo Para Sandy Cruzado Saludos Desde Tacotepec De Bendito Juárez Puebla Viendo El Fútbol De La Liga MX Y Fania 97 Y Vamos Quiero Mandar Un Saludo Para Mi Tío Pablo El Sonido Mirfer La Gente Santa Cruz Buenavisa El Mi Tío El Señor Pablo Miranda El Sonido Mirfer Un Saludo Para Toda La Flota Los Que Faltaron Para Mi Cardalita Angie Un Abrazo Para Ti Para Coquimillas Locas Para Melencita Mata La Que Mata Sabroso Dice También Para 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 Mi Compadre El Famoso Vigos Todos Los Sobrinos Salceros Para El Arlecas Para Primos Inseparables De La Usa Nueva Era El Pido Y El Bombo Para Toda Para ARF Mi Compadre Second Ahí está Para El Pansón Treinta De Xonaca Para La Avenida División Second Para Elisabeth Bernabé De Parte De Guillermo Mateo Ancillario Para Arecas Aguilar Y Para Mi Compadre Esta Noche Para Mi Compadre Flaco Su Esposa Eli Las Publicidades Del Impresionante Valle 97 Publicidades Blacari Hoy Sarita Colonial 97 Una De Torres Como me gusta este tema la Sarita Colonial Dice para el secret todo al ADF Para la bendita adicción Para Alexi Baez De un saludo Hasta para el Vigos El Vigos que Bueno déjenme les cuento Rápidamente El Vigos acaba de entrar al grupo Maña Mañatico Y luego Lago pone el desorden Quiere los saludos Y con gusto Esa noche un saludo para el Vigos El famosísimo Panillo Ahí En el grupo Maña Mañatico De corazón Hoy Sarita Polia 97 Dice Baja Sabrosa Sabrosa Y dice Ahí está para esos looky boys Allí en Cacabay Siempre en paña Saludo para Los de Contreras Tiva Express Miguel Cosme Hasta para Churi Conca Hoy Para Lago Cristóbal El famoso Centero La gente de La Magocha Para todos los Covies Tres Y 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 Tres Siempre en paña Gracias Para Sonido No es Ciboy Ese Creamy Mix Para Mandín De Juárez Para Para La Hermosa Dari Ese Dos Niños Cruz La Banda De Pensada Usaron Para Ese Chito Cano Y Palma De Cumpleaños Y Maldiejo Para Mi compadre Maldial Ferrari La Gente Del Tres Todos Los Covies Tres Y El famoso Miguel Para Todos Los Romanos Guajis Salta De Parten De Su Cuarta El Piranha Siempre Vaya Hoy Pania 97 Música Sabrosa Sabón Cumbia Patria 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 Échale Mi Flaco Son Ahora Pania 97 Salud Para Salud Saludos Saludos Parrojas Toda La Malita Delicente La Vamos Abriste Hoy La Que San Pablo Del Monte Toda La Ndc San Pablo Del Monte Para La Famosa Muy Bella Carla Greta Muy Bella Ahí Está Parra Rigananito Fabi Todo mal Llegó Mi Ferri Siempre Patea Samurai De Aguasata El de los ojos De Bobo Esponja Todas las chicas De Beluche Buenas noches Y Salud 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 Esposa La Colonia Se llama La Salud Colonia Catrona De Pobre Acondición Se va Se va Para Mi compadre José Rojas Y todos Los malosos La Pequena Por Te Digo Vale Chucky Malosos Desde Zedilva Siempre España Cantando La Historia Voy Acondición Se va Se va Pania 97 Pero que rica Cumbia Mami Nos vamos Nos vamos a ir Con nuestros Grandes Amigos El sonido Chama Mix La hora Impresionante Nosotros Regresamos Claro que si Queremos seguir Adelante Hoy En lo que es Triple W La Rackona Puebla Le queremos Agradecer A mi Compadre Hip Hop Hip Récord Por Brindarnos Este espacio Musical Para Proyectarles Algo De la Música Grabada Que traemos Y les queremos Dedicar Muy Especialmente Para Todos Ustedes Oye Vamos A bailar Con el Ritmo Huepa El Tema Se llama Y se Titula La Cumbia Canela Vamos A bailar Oye Vamos A bailar Sabroso Súbele Que Súbele Que Súbele Que Súbele Chava Miex Vamos Vamos a bailar Sabroso La Racon A Puebla Para Mi Chamaco Sabi Ya Presente Winner Forever Y mi Y mi Compadre Fania 97 Vamos A bailar Vamos A gozar Vamos A bailar Cumbia Hoy Para Todos Mis Chamacos Esos Angelitos De Cristal Hoy Para Chucky Para Trapo Richard Ese Peter Y Todos Los Que Faltaron Hoy Vamos A bailar Sabroso Hoy Para Mi Compadre Ranchero En Santa Clara Wiciltepec Vamos A bailar Rico Y Súbele Que Súbele Que Súbele Oye Larracona Para Todos Los Estas Que Hace Posible Lo Que Es Este Proyecto Larracona Puebla Para Mi Chamaco Esos Chavitos Forever Para El Pocoyo El Cesar Para Diego Omar Y El Pequeño Marcito Vamos A bailar Sabroso Vamos A bailar Rico Vamos Sabroso La Cumbia Candela Chava Mie Ciex 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 Hoy para Giovanni Omar De parte de su esposa Vamos a bailar rico En la cumbia candela El estilo huepa 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 Hoy para Ever González Hoy para los tres juntos Hoy para Club de los Abandonados Vamos a bailar huepa Hoy para Andy Hoy para las niñas Jeff De las malditas de la tres Y todos los solideros del barrio Hoy para la banda Minamores Para la banda Minamores ya presente Para ese sonido 13 Para Giovanni y el amor de su vida Maribel Su pequeña Hegy Hoy para Kika El famoso Kroos Hoy para todos los rebeldes de Amaluka Ya presentes hoy Hoy para los niños sin amor De San Andrés Cholula Y los rebeldes de Amaluka Ya presentes hoy Último pedacito Ya viene Fania en el 97 Claro que si hoy con los saludos Para los de las 10 poniente Para Miguel Romandran Y Lalo Hoy con el re Claro que si con los saludos Para la maldita MC Seguimos con Fania 97 Aquí está Fania 97 Y bueno pues seguimos avanzando Quiero mandar bueno pues hoy Diferentes saludos Bueno pues quiero saludar Antes que nada para Saludote para Amistad Sonido Amistad Latino En serio Miguel Hidalgo Hermanos Jotreras Para mi chica Yeye Fania 2017 Un abrazo para mi chica Yeye Y bueno pues también Para mis grandes amigos Ángel Garelli Todos los niños de la cumbia Para saludar también Para mi gran amigo Cris y a su amor Como es Lucerito Para Cris y a su amor Lucerito También para mi gran amigo Freddy Todos los mudas de la Libe Para Lili Todas las chicas roster Un abrazo para ti Lili Ella es seguidora Fania 97 Para el impresionante Para las superosas Separables Apeditos a Cachimalpa Próximo gran aniversario Fania 97 Chip and Day 1 y 2 Para mi canal El Pollo El Strong Tony Abuelo Kiko Coco Para el Pollito Y toda la Chipimanía Un abrazo para ustedes Siempre con el impresionante Y grito del sabor Fania 97 El Abuelo Buenavista Tetela Y toda la Chipimanía Para mi gran amiga Dani Morales Para toda la Chipimanía El Tony y el Cocos Salud para las chicas Del sabor Para Lupita Galindo Un abrazo para Lupita Que siempre nos sintoniza Para Lupita y Edwin Ya saben Siempre presentes Con el grito del sabor Fania 97 Para Hernando Chanega Jasper 2000 En el Cintra Siempre Fania Gracias Y bueno pues Hay que saludar también Para Para Dice Para Saludos para Leni Desde Pachuquita la Bella Para Siori Conga Quieren que lo penen Otra vez Dile a Lili Ella es experta Un saludo para Paco Río Laja Un saludo para la familia Quijada Saludos para Leo Y su amor Sandy Para Yoba Y su amor Mari Y su pequeña Toda la banda Bueno pues de allá De Saracusa Ahí está para mi gran amigo El famosísimo Palillo Ahora Un sobrestanda Inche amigos Vas a ver Ahí está para la Chaparra Todos los pluscrayos Para la Chihuahua La Flaca Para Desde Minerales Colombia Para mi hermanita Angie Para la famosa chica Cuepa El inspector El Dilla Buen amor Para mi compadre Chris Production La flaquita Catlob Saludos para Jess En esta noche Para Alexis Unido Monarca De San Pabrito Del Monte Y compañía 97 Siempre contigo El abuelo Es de Joshua La banda toda Santa Bárbara Santa Buena Vista Tetena Después de un mes De ausencia Ya llegó mi compadre El chamaco Y toda la banda Burra Nieto De Alceseca Para llegar A todos los chamacos Dos, tres, doce Del alto Para Mi Ferri Para toda la banda Obre inseparable Sonda 1 y 2 Para el Sammy Al Fabri Todos los chicos Del sabor Para Siori Conga Para Treinta de Shonaca Mi funda El topo Ahí está Ya hizo acto De presencia El panzón Para el monstruo Todos los discípulos 84 Podiente aquí en cabina Para la Villa Carlagreta Muy regia Para la Chihuahua La Flaca Todos los pluscrayos Para todos los chicos Para Samuel Vámonos hoy Porque el tiempo Es corto Para mi compadre negro Todos los pillos Y pillas locas Vámonos hoy Fania 97 Mi saluche Llega el sabor Del más impresionante Fania 97 Son Gumbia Echale mi fraco Fania 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 97 Está para Siori Conga Fania Y todos los Xeroquis Chamacos de la Isla Y ese abuelo Buena Luisa Y toda la Chimimania Fania Fania Coqui Todas las pillas locas Para la banda Pila Mhones Que se reportan Violines Ese Balanga Y tan Moreno Leo Chaikovas Shamor Foo Ese Gobas Tres Hoy ¿Cómo se llama? Amo Saludos para Corrio Laja Saludos para Camino La Placarma Soñeras del barrio Jean-Marquitos Pimperry Saludos para La Coqui Todas las pillas locas El Vigo, sus chulos corazones Para las marquillas, Koki Para Betty, y Marcos que nos casamos en noviembre Mi Chica Dígua, que ya quiere su memoria Y todos los de Peluso, Lumbia Todos los malportados, hoy Para el Cacho, ese Roger y el Cacho Siempre contigo con mucho vuelo Oye, la gente, buena brisa desde la Mi compadre pillo, oye, escúchale a Chamaco Ahí está la Chihuahua, esta tijera Y se, para mi mamá, Vicky Allí en casita, un abrazo para mi mamá Doña Vicky, sabroso, el negro Todos los tíos locos, para mi hijo Héctor David Manjarres Saludos Eric Sosa Oye Y se, ahí está para el japonés La banda Chapultepec Mi canalita allí La chica y vos, sus camisas vlogas Contigo de coraza Para el corte y mi La Koki y su bebé y soche Esa tarta muda Y se, toda la Nédici San Pablo Del Monte Todos los compadres del Shabo Enja Caritos palillos para Daniel Iván Toda la banda de la Rusia Siempre faña Oye, son de las del barrio Niñas Yer La del buen coche Oye, gritos de Xunaja Escucha a los Tiffany Al grito de Xabo Paña, 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 paña Oye, dice noche Para Karen Chalí Antidiablos moreve La hermosa Berri Mi pequeña Yeddy San José los Cervitos ¿Cómo se llama? Para los niños de corazón De Crisán San Dieguito, Guachayotla Somos locos pero bien locos La banda de mil amores Lo dice mi compadre Yobas Salud especial para mi hijo de pequeño Otoño De Suburne Oye, para Rubí Fuentes Para mi compadre Tepache Lupita y Meche Ya presentes Para el chaval de su carnal Trabajos de la isla Oye, para la Berri Para mis hijos Ángel Felicia Desde San Luis Botosí La chica hipo Sus traviesas rojas y quietos De la noche Para la chica azul Líribo Dragón Su tachuela ¿Por qué te fuiste? Y todavía preguntas ¿Por qué te di? Saludos para Donatio de la CTM Y es Para mi compadre Gris Su plaquita Gatlock Mi Ferri Inalcanzable cometí Imaginarios Plus Oye Saludos Bontojos 13 Todos los cerrados Sonas son ¡Se va! Pania 97 Y bueno pues Seguimos saludando A toda la banda Ingobernables Que es sabrositos De la cumbia Ya presentes Para la monedita De fuego Para chamacos Sin nombre Para el tripas Perro La pokebola Formo de estrellas Un saludo Para la banda Garras de Agrícola Para el separable De la Seis Callejón de la Ejo Que caja Los del Salvador Pañal Potro Y el Nenny Para todos los zoneos Del barrio Sejón Chineto Chema Vampiro Para Fantasma Pelón Morena Parca Diables El Perro Y todos los que faltaron San Macos Copla Primo de Lous El Pillo Y el Bobo Nosotros Nosotros regresamos Ok Claro que si queremos Seguir adelante Queremos continuar Hoy Le agradecemos a mi compadre Fania 97 Por brindarnos su espacio Hoy En la Racon La Pabla Espacio Fondo Musical Vamos a mandar Un saludo muy especial Para el Club Abandonado Hoy un saludo especial Para Ciorex Conga Cumbia Cumbia Pero si También queremos mandar Un saludo Para el famoso Xavi Que ya nos acompaña Directamente de San Jerónimo Ocotitilán Vamos a continuar Queremos seguir adelante Con otro tema Que tenemos listo Y preparado Vamos a bailar Con el tema Del momento Se llama Y se titula ¿Dónde estarás? Bailamos Chava Mil Súbele Que súbele Que súbele Que súbele Vamos a bailar Sabroso Para mi chamaco El Xavi Y todos los Míder Forever Ese pichón Púñini Para el lindo Para la hormiga Ese Pichón Y todos los que faltaron Un saludo para Yuli Muñoz Y el amor de su vida Mare Hoy para los mugrosos De Chapultepec Saludos para la organización Estoy cansado De que me pregunten Cien Hoy para Nancy ¿Dónde estarás? ¿Con quién estarás? Un saludo para Lito Robles ¿En qué pensar? Un saludo para todos Hoy para todos Los morros crazy Hoy para el amor de mi vida Yatira Yatira El chúcar de Matamoros Los hijos amores rico Vamos a ver rico El grupo display ¿Dónde estarás mi amor? Un saludo para Ala Y el amor de su vida Yoseli Un saludo especial Para el barrio Que siempre se impone Un saludo para toda La banda de San Pablo Sacachimuerpa La onda de Inseparables El chido de chido Vamos a bailar sabroso Este es el grupo Este es el grupo display Con DJ Chava Mix Chava Mix Hoy para Pipope Beat Records Vamos a bailar sabroso Vamos a bailar sabroso Vamos a bailar sabroso Como dulce bien Hoy para todos Los 30 de Chonaca Ya presentes hoy Un saludo para mi hermosa Princesa Damaris Con mucho pero mucho amor Así se llama Un saludo para Renno Rodolfo Chopper Ya presente hoy Hoy para todos Hoy para las niñas de cristal Ya presente Vamos a bailar sabroso Hoy Vamos a mandar saludos Para Lili Mondragón Ya presente Hoy para mi compadre ranchero La gente de Santa Clara Vicente Peque Hoy para Rogelio Romero Y toda la banda Que ya nos escucha En la Arracona Puebla Hoy para Fania 97 Gracias por el espacio Compadre Hoy para todos Los ingenieros De la Arracona Puebla Con quien estés Y con quien estés Y con quien estés Y con quien estés Vamos a bailar rico Ya no me importa Saber que hacer Hoy para Ever González Y toda la gente que nos escucha Hoy Hoy para el Orejas Estar Para el Mantecoso Tripa Seca Y el Murci Vamos a bailar rico No le muevas Hoy para Fania Para mis chamacos Winner Forever Para el Xavi Simón Spoon y Pinocho Para el Orejas Y todos los que faltaron Hoy Hoy para la Coque Que ya está de grosera Vamos a bailar rico Es el grupo Display ¿Dónde estarás mi amor? Hoy para Carito Flower Citro Allá no Cotitlán Esa Carito Hoy para el Orejos Star Última en pedacito Vamos a bailar rico Presencia Y participación Salvador Méndez DJ Chavo Mix Viene Fania Ahora Fania 97 La banda del mono Para que lo bailen y lo gocen La gente de Rosario Y vamos a seguir avanzando Esta noche en Arracona Puebla Como siempre es un gusto Estar con toda esta gente Linda y hermosa Gracias por su tiempo Para Vamos a seguir la transmisión Del sonido Valle 97 La hora impresionante Aquí con todos estos amigos En la cabina Para el sonido Roser Para mi compadre El famoso Monstruo Eres el mascoto De todos los discípulos Echete Cuatro ponientes Para la gente De sonido Rumbate Para mi compadre El famoso Tombo Sonido La banda Un beso tuyo No se que hacer Y vamos hoy Ahí esta para El Vigos El Vigos De los sobrinos Salcedos El famoso Pandillo El Timón Y su Pumba Ahí esta para El famoso Vigos Los sobrinos Salceros Casi casi parece Parecen esos Pinches Zancudos Mal puestos Todos los sobrinos Salceros Saludos para La plebe Pérez Pérez Saludos para La banda Mil amores Para mi Perri Gracias Para Omar Caños Y Botalo Con Limón Dragón Sin su amor En orejas Powers Esta noche Vamos Don mi flaco Porque el tiempo Es corto Para la famosa Martel Ferrari Y el Charlie Un abrazo Para ustedes La famosa Martel Ferrari Y Charlie Grandes amigos Del sonido Fania 97 Saludos Para Nicolás Fabián Para el chamaco Sonidos de Alcecega Para Coqui Mis Villas Logas Para el sonido Venom Zaragoza Para el pañal El próximo Chocojugoso Saludos para Lucky Star Y Príncipes San José Para Chepa Para Chepa Para Chepa Para Puro de Parte Rodríguez Francial Un perro suggesting Hay una Nh Hawaii Mahi Fabián Sonidos de Alcejähr see Cumbia, sabrosa, hoy, hasta para la pepona, a todo este limbo dragón, hoy, para Carito Lopita Mañan, inseparable de las seis, siempre y Fania, hoy, para todos los malosos de Tantilpa, para mi compadre famoso, Chucky, su pequeña Goretti, para Chipi Manía, Oldies, abuelo, toda la banda, Buenavisa de Estela, para el ángel, toda la flor presente, compañía, es humana Para mi compadre la papa, desde Huejo, un saludo para la papa, una noche, se llama solo, pero solo una noche, hoy, Tantilpa, noventa y siete Escucha a la gris, su flaquita canta, para el Sam el Flaco, para Eli, publicidad de Flaquete, lo dice mi sobrino, el pequeño Sammy Para Lopretas de Xonaca, organización de los disponibles, allá en el centro, mi perri, la Chihuahua, todos los bruscaños, hoy, López me voy, no ponen nada bueno, a esta paración hay conga, orejas Pacwares Saludos a la chica Roser, para mi gran amiga Lili, todas las chicas Roser, para la Coqui, su medio metro Soy una noche, que cosa, a esta parada erizosa, para la plaquita canta, siempre va, la Coqui, medio metro Para Pele, para Pele, para mi amores, Peques de la Ciudad de Gana, en el Miramalle, para la Calaveriza, cuerpo de Sire, de Chapalita Para la Bella, el Panchito, el sonido de la raza, para el Piore de la Poca, para el Seri, sabrositos de de Cuatro Poniente Todos los verdugos más, tu corazón, diez de mayo, escúchalo a mi negro, todos los pillos locos, mi compadre Giler Sonda Shun, ese chabajo escúchala, Ayjano, y estos del Sissica, para el Jairo, Aquelitos Locos, el Chabón Repentios de Maluca, ese chabajano, Iyuka, la Chihuahua, la Flaca, todos los bruscaños Hoy, para mi compadre Hermoso, su esposa, todos los discípulos, ochenta y cuadro poniente, ese famoso Manzón Traigo de Shunaka, su funda, el famoso Topo, hoy, para la familia Venal, de ellos Clavijero, para Milamones Sol, esta noche impresionante, el Chipe Manía, el famoso Abuelo, ese Chipe de Yushua, el Estrixero, el Vigo Sobrigo Salcero Para sonido extraño, para primos de la USA, ese Pumbo, el Pilla y el Mucho Cacama, la hermosa Paola, mujeres pasivas y el Tire Saludos de Seguillo, California, San Luis de Lecholmo, la Shala, mi compadre Samurai, la Guasata El Ciri, su amor el Vigo, amor, 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 León, Buenajuanco, Ciudad de Cunha, Chaparita, La Bella La Bella, esos Jalaveras, la Bátara 18, para Karen, Eric Sousa, Judas de Monboxpa, Mafia Shika, el Shosna No somos muchos, solo 5, el Dino Chajito, ese mismo concede parte del Rojo, Santiago Ajatán Hasta Pensilvania, para Ale Chiquis, todas las pillanocas, para la Chiquis, la concedida del más impresionante Para el Moncarlega, Chambaco, Nietos de Alcicica, ese pañal, inseparables de la C Para Carito Flowers, Eddie Sousa, para el Nile Mondragón, de parte del Vigo, ya vas con otro Lili Hoy, para dejarla en querer a la voz, para Raúl, y su futuro amor, la famosa Diablita Leitos de Yonaca, la flaquita, tanto, son, el Gris Su cuerpo, cuerpo de sirena, para el Odejas de San, y su amor el Gris Odejas Pagüe, para la Pamela Flores, San Pablo, Sochi y Salsa, para el Gris Mi señores, para mi, Ángel Corona, Cuentro, Lili de la Cumbia, para el Gris, que lo amo Ángel Garelli, para Mirani, de parte del Siori, Lili Mondragón Ya va con el Timor, el famoso Viruta, para el sonido para Odejas de Noche Siori Coca, Lili Mondragón, todos los Bad Boys, músicos de Febrero Para el Vigo, que ya va por el Tamacho de Lili Mondragón Y bueno, vamos rápido, con nuestros grandes amigos, porque tenemos un tema y un tema Vámonos hoy, el sonido de Chapa Mix, hoy Claro que sí, últimos cinco minutos, y no les decimos, no les decimos adiós, sino hasta la próxima Vamos a continuar con otro tema que tenemos listo y preparado, y se lo queremos dedicar a todos los del staff Gracias por brindarnos este espacio musical Sí, cachorro Vamos a bailar un último tema, no les decimos adiós, sino hasta la próxima Vamos a bailar un tema Vamos a bailar un remortijo de cumbia Vamos a bailar, vamos a gozar Hoy para Carito Citro Ayano Cotitlán Vamos a bailar sabroso Vamos a bailar un remortijo de cumbia 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 Hoy para la banda Mis Amores Hoy para los Bueners Forever Para el Sabi Para Simón Toda la gente llena de Cotitlán Sí, cachorro Hoy para el Moicano Y todos los amantes forever Para el famoso Topo Hoy encamina Vamos a bailar Rico Hoy Vamos a bailar Revoltejo de Cumbia Para sonido Energy I am Virginia Sonido Verdugo en Ocotinocla Para sonido caribeño En Tepatlasco, Puebla Y sonido Kenai Hoy para Yuyi Y su amor Eli Vamos a bailar Rico Vamos a bailar Sabroso Un Revoltejo de Cumbia Para todos los chavitos forever Sí, cachorro Para el Pocoyo Para César Omar Omarcito Y todos los que faltaron hoy Para sonido, para Oran Ya en breve Hoy para Carito Sosa De parte de Eric Sosa Vamos a bailar Sabroso Mis Angelitos de Cristal Para el Trapo Richard Peter Chiquillo Y todos los que faltaron Vamos a bailar Sabroso Último pedacito Vamos a bailar Sabroso Para mis inquietos De la 16 Ya viene Fanny 97 Vamos a bailar Sabroso Súbele Que Súbele Que Súbele Que Súbele Hoy para Sonido Bailarás En Baltimore Ya presente Para el famoso Simón Y todos los Winner 4MR En Ocotitlón Vente Claro que sí le queremos dar las gracias Desde donde A todo el cuerpo técnico De la Racona Puebla Por brindarnos este espacio musical Los dejamos en las buenas manos De Fania 97 Aquí está Fania 97 Y bueno Nos vamos rapidito Para todas las Rosas Para chicas Manjateras Y el Choco Para El famoso Las Flamas El Higotizador El Sabor Saludos desde Mi Guacán Coronado Saludos para los Carnalitos 18 De Tomolequita La Bella Y bueno Pues el día de mañana Nos vemos El sonido Fania 97 Va a estar En el Chalón La Laguna Azul La presencia De Lucky Star Fania 97 El día de mañana Nos vemos Vámonos hoy Fania 97 Para el Topo La Juega El sonido La Bella Vámonos con la música Este tema Como me gusta Se llama Chum Chum Babay Para ustedes Soy Vámonos Fania 97 Y ya Esta noche Ahí está para mi Ferri Sabroso Para tu Naye Champú Y café Siempre Fania Gumbia Para su Alecón Mi famoso Compadre Orejas Power No te lo Te lo Te lo Sabroso Ahí está para el Polo Es interesante Poquetas de Xonaca Ese famoso Pañal 15 palabras De las 6 Chamaco Duki Grabien Solitarios Para Dextavo El negro Aquelitos Locos Del sabor La banda Zapachito De Otri Guajar Para el Compadre Gris Producciones Siempre Fania Doña Ale Todas las Villanojas Para mis hijas Naomi Y Zoe Desde Zajatecas Hermanos Cadenas La pequeña Llega Siempre Contigo Man El abuelo Toda la Chimpanía Zajatecas Aguasada El Mantecoso El de los Ojos De Bob Espoja Lili Bodragón Su Tomo Amor El Vigos Famoso Famoso Tivón O Viruta Para los Malusos De la Telpa Coqui Con las Villas Locas La de la Pantalla De 22 Pulgadas Hasta Pachuca Saludo Y para Mi hija Romina Para Coqui Villas Locas Dice Cumbia Para Judy Max Jopi Saladina Sentó Jimena Sonido Padrino Para Coqui Villas Locas Mi Perry Nos vemos Mañana En la Laguna Mi Perry Para Todos Los Chabanos De la Isla Para Jessy Y Amor 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 La Guarderica Caer Carito Citro Para Dulce Lifer Roger Richard Y Separable De Chornilla El Vero Jerez Dash Solita Dercelita El Búho Saludos Desde Curacico Se Para Javier Jiménez Desde Tijuana Organización Naya Salvatore Sampur El Chiafe Todos Cañitaros El Sabón Paña Paña El Topo Para El Papo Son Poncho Todas Las Redes Sede Son Naca Para Mi Compadre Piloto El Coba Mi Compadre Piloto En Cana Chris Perry Todos Tingo Jess MB 33 Piquito De La Flor Toda La Banda De Santiago Acatlán Que Se Encuentra San Queen Juan Quedón Pensibalia Cumbia El Papo Cacama Todos Los Primos Inzapables De La Usa Ese Bob Pillo Un Salud Para Cabacho Mi Carnal Pollo Cardina Del Norde Jotay Sembables Chimenday Uno y Dos La Banda San Pedro Sacachimalpa Para el Plano San Borjana Y la Banda NDC De Xonaca Saludos desde Puerto Vallarta Yaris Hasta Puerto Vallarta Ese es mi Comandante Yaris Sespocho José Toda la Banda Chamangos De La Hidra El Abuelo En Anissa De Estela Amor Yuditopo Para Cretel Barrientos Renta El Amore Hoy Ania 97 Y bueno Nos Vamos Señores El Día De Mañana Nos Vemos En El Salón La Laguna Azul La Presencia Sonido Rukistar Fania 97 El Próximo 26 Viernes 26 De Mayo Nos Vemos En El Mismo Lugar Sonido Samurai Fania 97 El 27 Nos Vamos Unos 15 Años Con Mi Compadre Pillo Allá Con Todos Los Primos Jaroches De La Usa Gracias A mi Compadre Tomo La Gente De Sonido La Raconda En Esta Noche Gracias Hasta La Próxima